Bienvenidos a Ecotec News. Tenemos que informarle que como el proceso de institucionalización seguimos dando transformaciones en nuestra universidad. Ya contamos con un grupo numeroso de profesores a tiempo completo, además de que hemos incorporado nuevos directivos a nuestro staff, entre ellos el doctor Jorge Maquiavelo como director general de proyectos y desarrollo de la Facultad de Turismo y Hotelería de la universidad. En el plano internacional también hemos logrado hacer nuevos convenios internacionales en universidades como la Universidad Autónoma de la Laguna, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Ricardo Palma, la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad de Scranton. Esto va a permitir a nuestros estudiantes y profesores tener un intercambio internacional y tener la viviencia internacional. Para eso también nos hemos propuesto desarrollar en el próximo mes una iniciativa que nos llevará a enviar una misión a la Argentina donde alrededor de 40 de nuestros estudiantes tendrán la posibilidad de participar en este intercambio estudiantil. También queremos informarle que la inscripción para participar en los intercambios internacionales va a estar abierta hasta el 15 de agosto, lo que nos va a posibilitar que ustedes el año que viene puedan ir a algunas de las universidades antes mencionadas. Por otro lado nos han visitado el señor Ricardo Álvarez y Philip Fredericks, gerente de desarrollo internacional de University of Kingsland Australia para explorar las posibilidades de trabajar conjuntamente en capacitar a nuestros profesores tanto de niveles de inglés como profesores que vayan a dictar materias de su contenido en inglés. También se han fortalecido alianzas con instituciones de nivel nacional o seccionales como es el municipio de Santa Helena y la Federación de Comunas de Santa Helena, en la que daremos asesoramiento y consultoría en proyectos de investigación de desarrollo comunal. La misma está encaminada a fomentar el desarrollo económico y social de todas las comunas que integran la Federación de Comunas de esta provincia. Logramos realizar vínculos estratégicos y de cooperación institucional con la Cámara de Comercio de Guayaquil y el Colegio de Ingenieros Comerciales del Guaya. Queremos resaltar el simposio realizado en nuestra institución donde participaron el ministro coordinador de la producción economista Santiago León, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, doctor Eduardo Peña y el presidente de COPEI, ingeniero Ricardo Estrada. Estos tres personajes ofrecieron a nuestros estudiantes una clase dinámica sobre Comercio Exterior, donde se analizaron las últimas disposiciones del Comité de Comercio Exterior de nuestro país. Este fue nuestro informe mensual Ecotec News. Como ustedes pueden ver, seguimos en la formación para el buen vivir de nuestros estudiantes y haciendo realidad nuestro lema institucional, res non verba, hechos y no palabras.